Tengo la sensación de que me pierdo lo mejor de la vida y sin embargo soy feliz con lo que tengo ¿Y qué tengo? Tengo la sensación de que me pierdo lo mejor de la vida La belleza está en quien la ve, dijo un ciego La belleza no existe, dijo un mudo La mayonesa, preguntó un sordo Está en la mesa, dijeron todos